Continuamos, la venganza será terrible. Ahí está con los cornos. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí en Buenos Aires, en la calle Venezuela, 3.30. A las 8 de la noche los estaremos esperando. Y recuerden que mañana, así como el sábado también, se presentará Luis Piedraíta en el Teatro Liceo Comedy con su espectáculo de humor Las Amígdalas de Mis Amígdalas Son Mis Amígdalas. Allí les espero. Así que ahí nos espera Luis. ¿Cuál es el mejor mago del mundo? Además de usted. Claro, le puedo decir el segundo mejor. Pues mira, diría que para mi favorito es un chico que se llama Derek Del Gaudio. Es un chico de Estados Unidos que hace una magia ahora muy nueva porque no se basa en algo visual, sino en algo conceptual. Casi es un ensayo filosófico donde lo que consigue es que suceda lo que uno no se espera. El problema en la magia casi siempre es que agarre una carta y ya sabemos todo lo que va a pasar. La va a adivinar, la va a meter en medio de la baraja, la va a encontrar. Este tipo consigue que sea imposible sospechar que viene después. Derek Del Gaudio. Eso está bien. ¿Y el segundo? Es muy bueno Juan Tamariz, David Blaine, que es muy conocido David Blaine. No sé si aquí es conocido David Blaine. Ese es el que yo creí que era el mejor. Ese es David Blaine. Pero cuando usted hemos conversado alguna vez acerca de que Blaine tiene la tendencia a no hacer magia. Efectivamente. Sino a hacer las cosas que dice que va a hacer. De verdad, efectivamente. Por ejemplo, si dice que se va a atravesar con una espada, no es que inventa... No trabaja sobre la percepción del público, sino que se clava una espada. Efectivamente. Aprende cómo clavarse una espada. Sin morir. O murirlo, no lo sé. Sí, lo lleva al extremo. Le gusta poner el límite del ser humano, o sea, llevar el ser humano al límite. Eso es lo que gusta. Podríamos compararlo con el mago anterior, diciendo que este es realista. Sí. Extremadamente realista. O sea, un mago no puede ser realista. No, efectivamente. Pero él trata de serlo. O sea, trata de meterse al agua y aguantar media hora sin respirar. De verdad. De verdad. No escondiendo un tubo de oxígeno abajo del brazo. De hecho, él lo intentó hacer de mentira y no le funcionaba bien. Decía, es que la manera de conseguir la mejor ilusión es hacerlo de verdad. Y realmente es como consigue el mejor espectáculo. Consigue el asombro, que es lo que pretende el mago. Asombrar, sorprender. Uy, Dios mío, cómo ha sido esto. Pero, por otro lado, que es hacerlo de verdad. Y el otro operaría sobre el discurso. Sobre el discurso. Trata, me imagino yo, yo no lo conozco, pero usted lo ha hablado de cierta distorsión entre lo que espera el espectador y lo que sucede luego. Lo que revela que está manejando el discurso de un modo más bien impredecible, no siguiendo los pasos clásicos. Le cuento un ejemplo. Bien. Él en su espectáculo sube a una persona del público y le dice, ¿Usted a qué se dedica? Y dice, soy fontanero, soy plomero. Muy bien, plomero. Pues voy a hacer desaparecer a un plomero. Y ahí se crea una tensión. ¿Qué va a hacer? Bueno, aquí en este teatro recibimos a veces cartas que envía el público. Aquí tenemos varias. Le voy a pedir que usted elija una. Hablo de cartas, no de naipes, sino de... Sí, sí. Mis higas. Ah, bueno, perfecto. Entonces, elige una. Dice, elija usted la que quiera. Ábrala. Y usted va a tener dentro de ese sobre un papel. Quiero que usted lo lea. Y ves que esa persona empieza a leer y se empieza a emocionar. Y de verdad ves que se ríe, sonríe. Y yo lo he visto, yo he visto su espectáculo tres veces. Y una persona, por ejemplo, empieza a llorar. Leyendo un papel que acaba de sacar de un sobre y empieza a llorar. Entonces, el mago se queda a un lado y le dice, bueno, observamos que ha sucedido algo, al menos, íntimo. si usted quisiera compartirlo con nosotros. Y la persona dice, es una carta de mi madre. Dice, ah, bueno, y está su madre aquí en el espectáculo. Dice, no, no, no. ¿Dónde está? En Missouri. Ah, o sea, está, y bueno, y ha hablado con ella recientemente. Dice, no, hace doce años que no hablo con ella. ¿Y qué pone en esa carta? Bueno, pues habla de mi infancia, habla de un perro que tuve, habla de, me llama Chuchi, como me solía llamar ella. Entonces, revela unos detalles íntimos realmente del tipo que lo han emocionado, que lo han hecho llorar, que el tipo se ha quedado estremecido y eso no se puede impostar, no se puede fingir, sino que llega al público. Y cuando termina, claro, ya eso es un efecto de magia en sí, pero cuando él termina dice, bueno, yo creo que ninguno de nosotros está viendo aquí a un fontanero. Y ha conseguido hacer un efecto, un cambio en la percepción, en la identidad, ha desaparecido el fontanero. Ha desaparecido el fontanero, que vimos cuando usted se sentó y ahora ha aparecido una persona Chuchi. Ese es uno de los efectos que hace él en su espectáculo. Es un poeta, ¿no? Bueno, por ahí es el, es la intención, es lo que persigue. Bien. ¿Cómo se llama? Repite el nombre. Derek del Gaudio. Derek del Gaudio. Un tipo, es muy bueno, muy bueno. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Este es tu, este es tu espacio machista. Vamos. Debe ser la única radio que por lo menos lo dice. Espacio machista. Vamos a ilustrarlo con, con una danza machista. ¿Qué es la danza machista? Otra vez, señor. Bueno. Bueno, puede ser. Espacio machista. Un tango machista desde su nombre. Sí, sí. Muy bien. Machistas y machistos se sienten como en casa. El tema de hoy, ¿qué tal, macho? ¿Qué haces? ¿Cuándo? ¿Qué decís? Me he dado un camión. Parece mentira cómo están las mujeres. Bueno, dice, ¿cuáles son las profesiones masculinas más seductoras para las mujeres? Ah, usted dice por lo que uno podría atraer a la mujer. Es un informe hecho por machistas pero del primer mundo. Claro. Son machistas con All Spice. Claro, sí. No va a comparar. Bueno, la primera, adivinen, adivinen cuál es supuestamente la profesión que más atrae a la mujer. La mujer ve a una persona que ejerce determinada profesión y dice, ¡ay! ¿La que dice que atrae o la que atrae de verdad? Leñador. Para mí, sí, claro. O camionero, camionero. Yo diría camionero o colectivero. Pero porque son las que más me atraen a mí. Claro, sí. Para mí, camionero. Sin embargo, yo sospechaba que iba a decir... Médico. Médico. Claro. Pero un médico no atrae a nadie. Yo, los médicos que conozco, salvo el doctor Carajelcián, sí, señor. No serían capaces de atraer a nadie. No, ¿cómo va? El médico lo que tiene es una opinión irrefutable. Usted es médico, dice su opinión y hay que hacer lo que tiene. Esa opinión puede ser a veces todas están enamoradas de mí, dice el médico. ¿Y quién le va a discutir? Bueno, no, señor, pero... Además, ¿qué relación va a tener un médico con el cuerpo de la mujer o de...? Como, la más íntima posible. No, una relación profesional, señor. Las profesiones en las que hay uniformes son los que atraen a las mujeres este informe. O sea, el médico no es que lo atraiga porque salva vidas, porque es abnegado, porque es culto, no, porque lleva uniformes. Un uniforme. O sea, que tanto da que usted sea médico como que sea... El papa. ¿Qué mejor uniforme? O repartidor de bona fide. Claro, sí. Con un uniforme gris, y vengo a tragar el café Franja Blanca, dice. No hay más bona fide, ¿no? Sí, hay, hay, pero no... Pero ya no te traen la cosa... No hay delivery. O sea, todo el mundo tiene delivery y antes nadie. Sí. Y bona fide, que antes tenía, no tiene. Ahora no. Unas bicicletas especiales de la bona fide, y vos me llamabas por teléfono y pensabas, medio kilo de café, el tipo te traía medio kilo de café con una gran ceremonia y con un uniforme que tenía, que no era... Claro, ahora no está... Como ser farmacéutico. No, claro. El uniforme tampoco está... ¿Y por qué atrae el uniforme? Porque es como... Bueno, es como respetuoso, no crea una distancia, crea una barrera de respeto. Sí, sí, y la mujer se enamora de esa barrera, dicen los machistas como nosotros. ¿En qué se parece? Bien. Segundo arquitecto. Esta profesión, dice, se asocia con la buena posición económica y social. Ah, ¿Cómo usted nunca conoció a arquitectos Mello? No. A mí me suena que la mujer, al ver, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, sí, y al preguntar quién construyó estos edificios, le dicen arquitectos, y entonces se enamora. ¿Le parece? Me parece que no. No, no. ¿Cómo amar a las personas que construyen monobloques? No, bueno, pero... El arquitecto tiene un halo de artista. Los argentinos algún día tendrán que comparecer ante el tribunal de Dios, y les van a mostrar los edificios que hicieron. Y se van a obligar a vivir dentro. Sí, sí, sí. ¿Qué es este? Revestimiento de vidrio, de vidrio molido, ¿qué es esto? Bueno, pareció que estaba de moda. Había superávit, sobraba vidrio molido. No, pero en el arquitecto una puede ver un proyecto o una construcción de algo, una relación. Yo veo más al arquitecto viendo el proyecto o la construcción en una. ¿Entiendes? Ah. El arquitecto que tiene es algo también de artista. Sí. tipo que... Usted dice que la mujer a lo mejor quiere hacerse construir. Puede ser. Puede ser. Yo conozco muchas mujeres y no creo que vayan al baile, por ejemplo, con esa clase de... Bueno, no, es muy sofisticado. Tercero, ejecutivo. Sea lo que... ¿Qué es? Ejecutivo no es nada ahora. No. Es una palabra totalmente pasada de moda. Sí, está de decir. Alguien que vivo son los ejecutivos. Alguien que ejecuta es un ejecutivo. Sí, claro, un ejecutor. Parece un hombre de negocios, más bien un financista. Dice, acá dice el machista que... Escribe este informe. Los hombres bien vestidos con corbata y traje también atraen muchísimo a las mujeres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El camionero con traje ni te cuento. ¡Ja, ja, ja! Siempre alrededor de la figura de un ejecutivo hay connotaciones de poder, buena posición económica y social. ¿Qué busca una mujer? Poder. Poder. Buena posición. Buena posición económica y social. ¡Ja, ja, ja! 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 Cuarto. Deportista. ¡Ja, ja, ja! Sí, para mí ese va primero. Ese va primero. Ese también tiene buena posición. Porque a mí también me gustan las deportistas los deportistas porque son personas que tienen cuerpos bellos. Están jóvenes y duros. Eso lo decían Platón. Bueno. Lo primero en que uno repara es un cuerpo bello. Y después, enseguida, o eso no lo decía, no lo dijo Platón. Claro, me parece que lo agregó usted. Lo dejó ahí. Lo primero es un cuerpo bello. Después hablamos. Pero es lo primero. ¿Qué hace Platón? Ese Platón me parece que... ¿Sabés? Ese patea los peinales en tal... A ver, entendía bien. Tenemos que hacer ese programa. Sí. ¿Qué hacemos haciendo esto? Sí, gente más con posición social, económica como la nuestra. Con clase como la nuestra. Bueno, es el caso, por ejemplo, de los futbolistas, tenistas, bascobolistas, etcétera. Sí, todos los deportistas. Los deportistas. Sí. Pero también pueden ser guardavidas de la plaza. Bueno. Dame pasar de Messi al guardavidas de la pileta de gimnasia de Grigma. Pero bueno, siguen siendo cuerpos hermosos. Claro, porque no va tanto por el... Sí, va por el dinero. Los deportistas hoy día, salvo los guardavidas, ganan muchísimo dinero. Dice, el estado físico es importante. Claro. Sí. Por ejemplo, un jugador de ajedrez, no sé yo, bueno, no sé si es un deportista. Sí. Dicen que sí, pero no lo es. Si es un deporte, es una disciplina. Es una disciplina. Dicen que es un deporte, porque del mismo modo podría ser un deporte... La pesca. Es. No es. Es. Sí. No es. La investigación científica, por ejemplo. A ver quién descubre primero el planeta Neptuno. Bueno, ha sido medalla de oro el señor Leberrié. Bueno, qué sé. Curiosamente, en quinto lugar viene, después de médicos, arquitectos, ejecutivos y deportistas de élite, bombero. Acá. Bombero. Vamos a lo más. Pero... El poder del símbolo. Pero es... No, es también, es un cuerpo bello, es un cuerpo... El cuerpo de bomberos. Sí. Es un cuerpo bello y hace una labor social, y salva a la gente. Acá dice, genera mucha fantasía. Claro. Sí. Bueno, ¿con quién sueña ahora? Con bomberos. Con un bombero, con su casco, su hacha, y su manguera. Sí. Sí, señor. Un hombre fuerte, musculoso, protector, que combate el fuego y salva a las personas en situaciones de riesgo. Y gatito. Sí. Pero un tipo que apaga el fuego, no sé. Sí, claro. Le preguntan a un bombero, ¿cómo anda fulano? Ya lo ve, combatiendo el fuego, protegiendo y salvando a personas en situaciones de riesgo. Bueno. Es un hombre. ¿Esto para qué sirve? Para que tú, oh joven machista, que escuchas este programa, estando en duda acerca de la profesión que vas a elegir, te decidas por aquella que cuantimeno te permita levantar alguna mina. Sí, claro. Bien. Bombero es la más fácil hasta ahora. No, miento, psicólogo viene atrás. No, no, señor. Pero psicólogo no se puede, ¿no? No puede uno... Está prohibido que el... No lo sé, porque allá en España no hay tantos psicólogos, pero yo entiendo que no puede estar permitido que el psicólogo establezca una relación. No importa. Los psicólogos suelen ser muy atractivos para las mujeres por su rol contenedor, compresivo y analítico. Sí, es un tupperware. Sí. Te contiene. Eso, esto lo creen principalmente los psicólogos. Los psicólogos. Lo primero que dicen cuando cuentan dicen, bueno, todas las mujeres se enamoran de mí. No tienen todos esa voz los psicólogos, señor. No hablan así todos los psicólogos. Es clásico que la mujer se enamore del psicólogo. Sí, porque es verdad que hace transferencia de la mujer. Sí, vamos a hacer la transferencia. No, no, la transferencia no. Después viene profesor. ¿De qué? De cachiporra. Pero, pero la alumna tampoco debería... No, es ilícito. Es ilícito, es... No, pero usted está vinculando la paciente o la alumna. claro. Es la vida del tipo. Es un error de Luis. Es la vida. No es que el psicólogo sea atractivo para sus pacientes. Yo me estaba imaginando. Es atractivo en forma social. Para las mujeres. ¿De qué trabajas de psicólogo? Y otra que no es su paciente, se le enamora inmediatamente. Mismo el profesor. No son sus alumnas, sino las personas que él conoce. Claro. Dice, ahí va el profesor. Ah, qué tal, el profesor Miravalles. Bueno, claro. Entonces tiene un prestigio ganado. Entiendo, entiendo. ¿Qué prestigio que tiene ese hombre? Mirá. O sea que la pareja ideal es un bombero con una psicóloga, por ejemplo. No, porque no son... Las mujeres no... Esto no vale para mujeres. Ah, es solo para los tipos. Efectivamente. Solo para hombres. Al hombre le interesa la profesión de la mujer. Claro. Claro que al hombre le interesa un belín. ¿Qué no va a importar? ¿Qué trabaja? ¿Qué hace? O nunca escuchó a un hombre conversar con una mujer. ¡Andá! Entonces, psicólogo, claro, sí que es admirable. Profesor, abogado viene después. ¿Por qué lo dice así como terminando una lista? Me llama la atención. No es una persona muy atractiva. Salvo que uno piense en abogados como Claren Darrow. Y sí. Abogados que resuelven casos famosos. ¿Cómo se llama? Nóbleme un abogado de... Petrocelli. Ahí está. Petrocelli dice que está construyendo una casa. Al final levantaron la serie y no terminó el chalecito. Bueno... Pero un abogado matrimonialista, especialista en divorcios, se enamora a un amigo. Es muy buen argumento para una pésima película. Claro, ¿verdad? Dice, la figura del abogado es atractiva. El hombre bien vestido, elegante, impecable. Sí, pero para eso, ahorrese la carrera de abogacía y cómprese un traje. Claro, sí. Y dice que además defiende a la ley y esto seduce. ¿Defender a la ley seduce? ¿Un abogado hace eso? Sí, seduce. Científico en noveno lugar. Qué mal que viene. Mi novio es científico. Sí. El otro día se vino con un microscopio. Sí. Me revisó de arriba abajo. Ay, el mío es bombero. Sí. ¿Y el suyo? El mío es abogado. Bien. Los científicos son figuras con connotaciones un tanto misteriosas, especialmente cuando uno es un ignorante, machista. Claro. Personas importantes que despiertan mucha curiosidad entre las mujeres. Claro, las mujeres no entienden de la ciencia. Claro, dicen, a ver. Un científico dice, ay, ¿qué es un átomo, mi amor? Y el tipo dice una cosa chiquita así. Sí. Sí. Ah. ¿Me entendés? Sí. ¿Dónde tenés la rata blanca? Bueno, décimo chef. Sí. Nunca pude entender... Es primero, ahora es primero. Nunca pude entender el glamour de los cocineros. Ahora es primer puesto. No, sí, y los hombres que cocinan, ah, mi amor, cocinaré para ti. Sí. Y yo, ay, mi no, el otro día me hizo un omelé. No. Unos huevos. No, señor. No. Comidas más elaboradas, exóticas, que vienen acompañadas de una historia, de un recorrido. ¿Una historia? Sí. Claro. ¿Qué historia? Haceme una milanesa, dejate en broma. ¿No me vas a contar la historia de qué? Y de Milán, por ejemplo, puede hablar de Milán. No quiero eso, no quiero que me cuenten historias. Pero a usted no la voy a seducir. sin milanesa. Sí, sin la milanesa, pero... No, no, no. Chef, un hombre que sabe cocinar es la debilidad de cualquier mujer. Ah, sí. Si a eso se le suma que es atractivo... ¡Ah, qué viva! Sí, bueno, claro. Que es atractivo. Este es el único que además tiene que ser atractivo. Al médico no le decían nada. Ah, claro. Al médico, nada, lo aceptaban tal como era. Acá ya empieza, no, tiene que ser un poco atractivo. Piloto. Piloto de avión. Piloto, claro. Piloto de avión o piloto, en el sentido oriental. No, 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 piloto de avión. Piloto de avión y, claro, y piloto de avión sí y conductor de colectivo, ¿no? Para mí, conductor de colectivo es... No, no. Para mí tiene más mérito que piloto de avión. más mérito, tiene más... Más difícil conducir un carro. No es más difícil. Hay más conexiones. No, hombre, para empezar... Incluso le digo, los aviones de hoy en día, bororón, bom, 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 bom. Sí, pero... No saben hacer un guiso. Los aviones... Los aviones de hoy en día se manejan solos. No, pero solo... Cualquier pajarón ahí se sienta, hace un poco de espamento y listo, ya está. No, no. Me han dicho que ahora en las aerolíneas de bajo costo van sin piloto. Sí, es probable, pero en las otras tiene que despegar un tipo y después lo tiene que bajar, orientar... Pero el colectivo tiene marcha atrás y el avión no. El avión no. Que el colectivo, el tipo tiene que... Ahora no tanto, pero antes se relacionaba mucho con la conducta del pasajero. Cada vez se corren para atrás, que se yo... El tipo le toca el timbre para que pare, el tipo para, arranca, para, el avión no. Y bueno, señor, pero entiendo otras cosas. ¿No vio el avión que tiene un montón de relojitos? Yo como mujer prefiero una persona que esté más cerca de la gente. Claro. Ah, ¿usted era una mujer? No. En Atrápame si Puedes, ay, la de Leonardo del mismo, dice, vimos a un camaleónico di Caprio que debía cambiar de personalidad, nombre y profesión. Uno de sus múltiples oficios fue el de piloto. Y su deucía. Bueno, piloto a secas, no. Piloto seductor. Claro. ¿Será que atrae el espíritu aventurero y solitario de los pilotos? Pues, ojalá que no. Claro. Ojalá que un piloto tenga un espíritu aventurero y solitario. Es lo menos que necesito yo como un pasajero de avión. Y no te digo, voy a ir solo al África. Primero me voy a librar de estos 300 tipos. Y ahí lo que seducía era a Leonardo DiCaprio, no el piloto. Claro. Claro. A él que le gusta es un actor de cine. Claro. Eso es lo que gasta. Eso, claro. Eso va a primer. Y eso viene en la lista. Aquí está. Estrella televisiva o de la radio en el lugar 13. ¿Qué te pasa? Y por ahí el actor, si es bueno, puede interpretar cualquiera de las otras profesiones. Puede hacer el piloto también. Puede hacer el piloto. Un buen actor hace todo. Un buen actor hace siempre bien de médico. Sí. ¿Cómo se hace de médico? George Clooney hace bien. ¿Y bien Felisa? ¿Qué le atrae por aquí? Es un poco afectado el médico. Claro, para eso soy médico. Un poco de afectación. Tranquiliza siempre al paciente, Felisa. Tengo un dolor. Quítese la ropa, por favor. Me duele acá. Yo soy uno de los mejores malos actores de la Argentina. No le creo. Bien. Es usted un actor increíble. Sálega. Estrella televisiva o de radio. Dice, sobre todo si son locutores en un programa alternativo y underground. Ah. Claro, tiene que ser ¿qué quiere decir eso? Tiene que ser alternativo. Que no puede ser un actor de la miembro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo la están pasando? Bien. Vamos a los 40 principales. No. No, no. Un programa como la noche machista. Sí. Ingeniero. Ah. ¿Te acuerdas cómo era esto? Acá. Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero Estudie para ingeniero Estudie para ingeniero Hay buenos profesores Hay buenos compañeros Estudie para ingeniero En esta facultad Universidad de Buenos Aires ¿Para qué tantas? Finalmente Bueno, el ingeniero también usted construye puentes Siempre tiene buena conversación el ingeniero ¿Qué dice? ¿Hice este puente? ¿Hice este...? Claro, claro Háblame háblame de tus puentes Ignacio Le dice la mena ¿No? Y el tipo Pero no hay Discúlpeme A mí no me da la cuenta En la cantidad de ingenieros y la cantidad de puentes Tengo un faltante ¿En faltante de puentes o de ingeniero? Hay más puentes ¿Sobran ingenieros? Sí Sí ¿Sobran ingenieros? Seguro que sí Bueno, ingenieros especialmente en la Argentina Claro Sobran ingenieros Se meten Se meten a presidente como no pueden hacer puente Modelo En el lugar 15 Viene mal el modelo ¿A quién no le gusta tomar una revista señalar y decir ¡Ey! Este de aquí es mi novio A mí Claro A mí no me gusta Lo malo de los modelos es que te dejarán a la altura del betún en las fotos de boda Posar es su talento Ah Ah Es decir Cuando te casas con un modelo y tú eres una joven borrega Claro En la foto sale bien él y vos salís una bruja Y él le usa las cremas Sí Y se pone así de costado y le iluminan arriba Sí No, no Todas esas cosas Si un modelo es para no casarse con él Estar con él pero no casarse Pero no casarse O no encargar reportaje fotográfico También Por ahí podría ser Estudiante de universidad ocupa el puesto 16 Y nada más Pero estudiante de qué carrera? De medicina abogacía Claro Científico Después el entrenador profesional también es atractivo ¿Eh? ¿Qué es un entrenador? Ah El personal trainer Sí, sí Que te viene a buscar Y empieza a correr a la segunda cuadra Ya cuando uno empieza a jadear El tipo se aprovecha No, no se aprovecha Señor Ese jadeo como debo interpretarlo Ese jadeo me pertenece Y finalmente asesor financiero Lo que no sé lo que es Pero parece que se levantan bastantes minas Bueno, están en el puesto 18 Creo contar Puesto 18, sí Tampoco es este Jugar la liguilla Nada No, no es Yo creo incluso que es contraproducente Sí Que es disuasorio Sí, sí El tipo La mina ya está por darle bolilla Y vos de qué laburás Soy asesor financiero Chao Además, asesor y financiero son dos eufemismos Sí, claro Es muy difuso Es un ñoque Sí Y financiero es un chorro Sí O sea Un chorro Con razón Claro Bueno, eso es todo Acancé No tengo más Bueno Hermoso informe del rincón machista de AM750 Sí, sí Usted se enamora de las profesiones Vamos a decir algo Es imposible enamorarse de una categoría No ya de una profesión ¿Cómo te vas a enamorar? Ya que te digan ¿A usted le gustan las rubias o las morenas? No lo sé Es mi respuesta Me enamoro de personas Con todo lo que ellas O me enamoro o no me enamoro de una persona Pero no de una categoría Si no entro a un lugar y digo a ver dónde están las rubias cuyo apellido empiece con Z Es muy raro esto El amor es más es más personal Más personal Entonces no entra en las categorías Entra en las personas Dada una persona uno se enamora o no se enamora Después Si uno quiere Y este tiene el mismo valor que las estadísticas en el fútbol Hace una inspección de los retratos que están colgados en el corazón Y dice ¡Uh! Caramba En toda mi vida amorosa había cuatro morenas y una rubia Bueno ¿Me gustarán más las morenas? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Así que todo esto no sirve para nada Ya no sirve para nada A mí me gustan las que me gustan La categoría que más me enamora es la categoría de mujeres que me gustan Me gustan Las que me gustan me gustan Pero si es camionero mejor Sí Pero parece que el machista piensa que la mujer no piensas La mujer piensa guiada por una serie de percepciones de poca monta hijas de una escasa inteligencia Sí pero esto es un es un insulto ¿Cómo van a pensar que una se enamora de un tipo porque es médico? No importa si es médico Bien estaba pensando en las profesiones que no enamoran pero ese es objeto de otro informe me parece que este es más lúcido Claro porque no hay profesión que enamore pero sí puede haber profesión que la haga a una huir de un señor no hace falta ni que lo diga Bueno en este momento nosotros vamos a repartir entre las jóvenes borregas que asisten hoy al programa fotos de médicos arquitectos y ejecutivos con su dirección y su teléfono Muchas gracias Permiso Seguí a La Venganza en las redes Arroba La Venganza Radio en Facebook y Twitter